Bueno, estamos aquí en la comunidad de Quebradas, hoy es 14 de septiembre, son aproximadamente como las 10 y 15 de la mañana y veníamos aquí para arriba, yo ya sí a la escuela, falta un poco de metros para llegar a la escuela. Se trata de Juan Leiva de 10 años de edad y vecino de Las Quebradas, quien sueña con ser sacerdote y periodista cuando sea grande, pero practica con mucho fervor y desde hace tiempo grava eventos y realiza entrevistas para dar a conocer actividades en su comunidad. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Orlindo Romero Vargas, felicitarlo por esas ganas de llevar esto adelante, usted que es pequeñito y que siga adelante, lo felicito. Bueno, una pregunta, ¿qué es lo que a usted más le gusta, don Orlindo? A mí toda la vida me ha gustado vivir en Costa Rica porque es un país libre y que viva el 15 de septiembre. Bueno, muchas gracias, esta es una de las opiniones de los aquí participantes. Un saludo, por favor. Y dice el señor lindo que un saludo para Frankin, el dueño del canal. Él nos cuenta que desde siempre le ha gustado informar, escribir y realizar grabaciones. De hecho, nos mostró las que realizó para la celebración de las fiestas patrias en su comunidad. Yo grabé las actividades del 14 y el 15 de septiembre, la diana, bueno, las principales, la diana, la antorcha y la diana, el desfile de los faroles y el recorrido de la antorcha a la escuela, las actividades de la comunidad. Además de sacerdote, le gustaría estudiar periodismo y trabajar en reportajes. ¿Y por qué te gusta esto? Es algo que siempre me ha gustado porque, no sé, siempre es algo que me gusta mucho. Su familia es un gran apoyo para él, ellos lo han dejado que pruebe y se desenvuelva en lo que le gusta. No sé, de chiquitito le ha gustado el sacerdote, como le diera yo la palabra, actuar como un sacerdote. Él hacía aquí misa, cuando estaba más pequeñito, y ahora no, le da vergüencita. Pero, y ponían manteles y cosas y arrimaba gente y hasta los vecinos venían a verlo. Pero ese periodista ya sería que hace como un año que tiene el celular, entonces ya él se motivó más para querer hacer esa actividad. Él casi que ni estudia y todo lo ve uno bien, lo ve bien hecho, lo hace así, sin naturaleza él. Es un niño muy curioso y afirma que no se pierde las noticias de Canal 14, tiene gran facilidad de palabra y sobre todo un amor y dedicación especiales a lo que hace. Es por ello que mantiene sus buenas notas en la escuela y persigue su sueño con gran dedicación. Y quién sabe, en un futuro no muy lejano podremos verlo trabajando como reportero en cualquier medio de comunicación del país. Esto fue un micro reportaje de las actividades del 14 y 15 de septiembre de Juan Leiva para SN Sur Noticias.